El campeonato de España de montaña Altoedro Sport del 2024 disputó a finales de julio su tercera prueba en la subida achantada. La competición gallega celebró su edición número 50 con altas temperaturas y gran afluencia de público. El más rápido del 100 Altoedro Sport y de la categoría 2 fue Mario Senjo. Sin embargo, el piloto Cantabro fue excluido en las verificaciones finales por un incumplimiento de la normativa detectado en el análisis del carburante de su nueva NP03. El primer puesto en la categoría 2 quedó entonces en poder del asturiano Pablo Garrido, que se anotó los puntos de la clase 7 con su barqueta Golf. Segundo de la categoría 2 fue el gallego José Alon Soliste, que inauguró con su dalara de Fórmula 3 el palmarés de la clase 6 para los monoplazas del grupo E2 SS GIA. El podido de la categoría 2 lo completó el ibicenco Damián Verdera, ganador de la clase 8 con su talex. En la categoría 1, Javier Villa logró su segunda victoria consecutiva con el BRC 205T. Tras la exclusión de Asenjo, el piloto asturiano terminó además al frente de la general del 100 Altoedro Sport, pese a que el domingo sufrió un problema de transmisión en la segunda manga de carrera que no le impidió anotarse tan bien la clase 1. Estuve muy cómodo el fin de semana, pude disfrutar, dimos un paso adelante muy importante, la zona rápida era algo que nos estaba acostando con la parte delantera del coche, hicimos unas modificaciones y eso me hizo estar muy cómodo, poder pasar un fin de semana disfrutando, como hacía muchísimo tiempo con el coche, así que mejor forma que enfrontar ahora mismo el verano yendo líderes del campeonato, no se puede pedir. Segundo de la categoría 1 y de la general Scratch del 100 Altoedro Sport, se clasificó otro asturiano, José Antonio López Fonboná con su Audi de TM. En la tercera posición de la categoría 1 concluyó Gerard de la Casa con su Forfiesta. El andorrano se impuso en la clase 2 por delante del gallego Rubén Blanco, cuarto de la general de carroza 2 con su Midget. Quinto de la categoría 1 fue el madrileño Ismael Arquero, ganador de nuevo de la clase 4 con su Peullo 208 N5. En las restantes clases de la categoría 1 se impusieron pilotos gallegos. En la 5B el ganador fue Eduardo Domínguez con su Peullo 206. En la 3 venció Manuel González Arria con el Subaru WRX. La 5G fue para César Figueiras con Citroën Saxo y la 5A para Luis Penido con Mini Cooper. En la categoría 3 Benito Pérez sumó enchantada su tercer triunfo con el BRC B59. La victoria se decantó del auto del asturiano en la jornada final, cuando fue el más rápido de las dos mangas de carrera. Siempre nos costó mucho esta subida, la verdad que hoy fuimos muy rápidos, el B59 se comportó genial, nos quedamos a nueve milésimas del récord de Javi, así que muy contentos, enfocando muy bien el campeonato, así que a ver qué tal va todo. El sábado el mejor tiempo de los que me promoción lo había marcado Jordi Milardel, pero un problema mecánico le impidió realizar la segunda oficial. El piloto del Demon fue el segundo en la última manga y ocupó igual posición en el cómputo total. El podio de la categoría 3 lo completó el vasco Aitor Manso, tercero con su BRC B49, por delante del Tálex del ganador del volante y autodos por la montaña, el gallego Rubén Rodríguez. Quinto de la categoría 3 concluyó otro piloto gallego, Abraham Báchez, primer ganador con su Jakart de la nueva clase 11 para los CGM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!